Osvaldo Carlos Linares, que fue jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, abogado de defensa, y que ha confiscado anteriormente, como parte de su experiencia de trabajo, él trabajaba casos de cuello blanco mayormente cuando estaba en la Fiscalía Federal. Osvaldo, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, Jake? Aprendiendo. Te llamé porque necesito que me lo expliques, porque necesito alguien que me haga entender. ¿Cómo es eso de que le incautan, le confiscan el avión a Maduro? ¿Cómo ocurre ese proceso? Y sé que pasa por una Fiscalía Federal y que esos procesos, los fiscales federales son los que participan de esos procesos, hay un servicio de inteligencia, la CIA, está la NSA, pero la Fiscalía Federal y el FBI también tienen una participación. Así que me gustaría que me explicaras cómo funciona, cómo ocurre ese proceso donde detectan que esta empresa realmente es de Maduro y que está buscando la forma de evadir las sanciones para precisamente darle, ¿verdad?, truqueramente a Maduro la evasión de esas sanciones y así poder, pues, mantener este avión pilotando por ahí para arriba o para abajo. Bueno, mira, déjame empezar por hablarte de la base legal que existe. Estamos hablando de uno de los códigos más antiguos que existen en la humanidad, que es el código que tiene que ver con las leyes del mar, las leyes de Almirantago, Almirantilo, como se le llamaba ya en la época de los ingleses, donde esa ley se pone en vigor ese código para tratar distintos aspectos que tienen que ver con el movimiento de mercancía, los derechos de los marinos, todo ese tipo de cosas. Y una de las áreas que era de importancia en este código era el arresto. Los barcos, pues había que arrestarlos. Si había una reclamación contra la embarcación, ya sea porque no pagaron mantenimiento, no pagaron muebles, no pagaron a su tripulación, pues, se iba a un tribunal y ese tribunal emitía una orden de arresto. Un arrest warrant, como si fuese un arresto de una persona cualquiera, iba a un huelguacil, un agente del orden público, y arrestaba la embarcación. La embarcación no se podía mover de ahí hasta que no se resolviera el problema. Cuando Estados Unidos comienza con las confiscaciones, adoptan el derecho marítimo como la base para realizarla. Todo lo que tiene que ver con confiscaciones está bajo el Código de Administración Federal. Esas son las reglas que impera cómo opera el sistema. Y para tú establecer que tienes el derecho de arrestar un bien, estas acciones, la inmensa mayoría son acciones INREM. Lo que quiere decir es que son acciones contra un bien. O sea que usualmente sería Estados Unidos de América contra el avión, marca tal, modelo tal, número de serie tal. No es una acción contra el individuo en particular. Y se presenta ante un tribunal la evidencia de que se ha cometido esa violación y se ordena el arresto. Esto es muy inconveniente para la manera en que se ha trabajado el asunto este de manera internacional, porque tú sabes que existen muchísimos tratados que tienen que ver con arresto. Muchos países pues tienen sus arreglos para que si están buscando una persona y firman un tratado entre varias naciones, pues cualquiera de esas jurisdicciones se arresta la persona. Pues traslada eso a los bienes. Es lo mismo, es una orden de arresto. En este caso, el país huésped es clave para poder hacer este procedimiento. O sea que si el avión hubiera estado en Rusia, pues quizás no hubiera pasado lo que pasó. Si el avión hubiera estado en, qué sé yo, en China tampoco, pero como estaba en República Dominicana, que es un país que está de buenas con Estados Unidos, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que tiene relaciones comerciales continuas y bastante bilaterales. Pues ahí, pues espérate, vamos a cooperar con Estados Unidos. Correcto. Y en este caso en particular, y te voy a dar un ejemplo de un caso que yo trabajé hace muchos años. Y cuando el embargo contra Nicaragua no se podía llevar petróleo de Estados Unidos hacia Nicaragua, era ilegal. Y lo mismo ocurría con barcos americanos que transportaban petróleo, pues no podían ir para allá. En un momento dado vino un barco aquí cuando el área de la Corco estaba operando y había almacenamiento de petróleo y demás. Recogieron petróleo y el barco siguió para hasta Nicaragua y allí pues dejó la carga. Y este movimiento, esta mercancía fue captado por los federales y tan pronto el barco salió del puerto de Nicaragua, se vino aquí al Tribunal Federal de San Juan y se emitió una orden de arresto contra la embarcación. Y la orden es, o sea, para haber una confiscación tiene que haber un estatuto que establezca que se puede confiscar el bien. Y en este caso, el estatuto es el mismo que se está utilizando contra el avión de Maduro. Es la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos prohibiendo el comercio por un país. Eso ya es una base legal para actuar. En el caso de esta embarcación, pues el COSCA la detuvo en alta mar, la trajo a Puerto Rico. Y aquí se lleva, se llevó a cabo el proceso legal que no acaba con la toma del bien, porque el arrest warrant lo que permite es tomar la posesión del bien. Una vez el bien está bajo la posesión federal, pues hay un proceso que seguir. Los federales, entre otras cosas, tienen que investigar quiénes son los posibles acreedores, las posibles partes de interés y hay que notificarlas. Si se conocen, la notificación tiene que ser directa. Si no se conocen, pues eventualmente haya una publicación. Y los que tienen interés en estos bienes, pues tienen que comparecer a corte y hacer una reclamación estableciendo que es una parte con interés de buena fe. Pero cuando ocurre esto, si tú compareces con el caso de Maduro, pues el problema que tiene Maduro es que él tiene una orden de arresto por narcotráfico. Así que es difícil que aparezca él allí personalmente en el Tribunal de la Florida para ir a pelear para que le devuelvan su avión. Sí, en el caso de Maduro, pues los federales siguen una serie de transacciones donde esta persona que tiene esta corporación compra este avión por 13 millones de dólares en Estados Unidos. y lo vuela por el Caribe y eventualmente termina en Venezuela. O sea que para propósito de registro, para propósito legales, tenemos una persona que aparece registrada como el dueño de la embarcación. Así que al seré notificado. Y pregunta, esa persona pues es la que pudiera comparecer, pero el Estados Unidos tiene el peso de la prueba de probar que realmente ese avión estaba usando Maduro como parte de una flota de él. Sí, estas personas pues tienen que establecer que de alguna manera pues tiene esa conexión con Maduro, de alguna manera estaba siguiendo instrucciones de Maduro, pero obviamente cuando se erradica esta acción, para el arresto tiene que haber causa probable, o sea que los agentes tienen que haber ya explicado a un magistrado, mire, nosotros entendemos que tiene una conexión con el gobierno venezolano por esta y esta razón. Así que esa persona no es solamente erradicar la reclamación, tiene que comparecer a Estados Unidos físicamente a defenderse. O sea que tiene que ir en persona. En persona. O sea que no puede ir por abogados enviar todos los documentos y reclamar el bien. Tiene que ir en persona, o sea que Maduro tendría que en persona ir a reclamar el bien si en efecto, ¿verdad? Él tuviera un interés que obviamente no va a ser él, va a ser la persona esta que es el empresario, el empresario que a través de su interfugio presuntamente le dio este avión a Maduro. Definitivo. Tiene que comparecer por persona porque está sujeta a todas las reglas de procedimiento también civil. Las reglas de Arminantago, en lo que tiene que ver con descubrimiento de pruebas y demás, se complementan con las reglas de procedimiento civil federales. O sea que hay que tomar deposiciones y para eso la persona tiene que estar presente o hacerse disponible, aunque ahora se da la alternativa también de hacerla por video, que eso podría ser también el caso de Maduro, si hay que descender el bien pues por video comparecer. Pero en el caso de Maduro también hay una alternativa a ver que no tiene que ver necesariamente con el proceso civil y es que él tiene una acción criminal que le fue erradicada, como tú bien señalas. En los casos criminales tú puedes erradicar como parte de la acusación y lo vemos continuamente, la última alegación que usualmente se hace cuando implica droga, cuando implica transferencia de dinero y demás, pues es el cargo de confiscación. En lo criminal, la ley federal establece una excepción, que es que tú puedes sustituir bienes. O sea que si tú le achacas a Maduro que él ha hecho mil millones de dólares, que es lo que se rumora, y que ese dinero por Estados Unidos está detrás de él para recuperarlo, pues tú puedes sustituir esos mil millones de dólares que se obtuvo ilegalmente por cualquier bien que tú puedas identificar que es de él. Y eso en el derecho al mirar tango no se permite la sustitución del bien, pero en el derecho criminal federal sí. O sea que pudiera ser que este tipo de incautaciones empiece a buscar la forma de identificar el Departamento de Tesoro Federal de Estados Unidos, empezar a identificar todos los bienes que haya por ahí sueltos de Maduro de países que sean aliados de Estados Unidos y entonces utilizarlos para ir de forma rey persecutoria, pues reclamarlos para poder confiscarlos hasta los mil millones de dólares que se aleguen una de disposición de acusación federal que él se ha beneficiado ilegalmente. Mira, a estas alturas, Jay, Maduro tiene un equipo de interagencial que envuelve múltiples agencias federales que están a la casa de todos esos bienes que puede tener Maduro. Y donde quiera que los consiga, lo van a confiscar. Estamos viendo el ejemplo de esto con la prohibición que también emitió el presidente de Estados Unidos, Biden, en cuanto a un grupo de comerciantes multimillonarios rusos que le han estado confiscando embarcaciones alrededor del mundo y básicamente bajo las mismas reglas que he estado explicando, donde hay megayates de 100, 500, 800 millones de dólares que han sido detenidos por distintos países porque Estados Unidos ha emitido órdenes contra él. O sea, órdenes de arresto. Y así tenemos estas embarcaciones en España, las tenemos en Inglaterra, las tenemos por todas partes del mundo, en Italia las hay también, con esas órdenes de arresto internacionales que permitidas por la ley de confiscación federal. Osvaldo, te voy a hacer la pregunta de los 64.000 chavitos. ¿Por qué se le puede incautar el avión a Maduro pero no ha pasado lo mismo con Vladimir Putin que fue a Suráfrica, que fue a Mongolia y tiene las mismas órdenes de arresto del criminal internacional y en el caso de Maduro son de Estados Unidos y además de eso tiene unas órdenes de confiscación? Sí, ahí fíjate, ahí el problema es el país que es parte del tratado. Estos países que tú has mencionado lo son. ¿Cuáles son las consecuencias ahora para esos países de no haber ejecutado la orden de arresto? Pues las pueden haber. Estados Unidos no tiene jurisdicción para enviar a gente allí y arrestar a nadie. Depende de que el país ordene el arresto. Una vez la persona está arrestada entonces hay un proceso para extraditarlo. O sea, que estos países incumplieron con el tratado que tiene con Estados Unidos. ¿Podrán venir una que otra sanción? Yo tengo la impresión de que todo esto es wink, wink, paladgrada. Porque todo el mundo sabe que Chevron, Citgo y otras empresas siguen haciendo negocios en Venezuela y también con Rusia. Al igual que tú y yo sabemos, hay un montón de barcos de flota de petróleo que salen de Venezuela y que salen de Rusia y que en alta mar cambian. Oye, la carga la pasan de un barco a otro y con eso resuelven. Y esto está grabado por satélites. O sea, se sabe que esto está pasando. Pero ante la realidad política de que el costo del combustible se disparara dramáticamente, si tú cierras esas dos válvulas, pues mejor sigamos diciendo para las gradas que estamos haciendo algo cuando en la práctica pues realmente es wink, wink, guiñaita, guiñaita. Vamos a seguir jugando este juego de lucha libre porque a la larga, si de verdad nos vamos a una confrontación full frontal, pues aquel tiene bombas nucleares y el otro pues tiene el ejército con él, lo que implicará una guerra civil y una guerra civil en Venezuela nadie la quiere. ni siquiera por razones, vamos a hablar de forma egoísta, además de razones humanitarias, la cantidad de migrantes que se iría para Estados Unidos sería tres veces más de la que ya se ha ido. Así que nadie quiere en la práctica una guerra civil y aunque se están formando grupos ya estilo Haití, de guerrilla, estilo Colombia, todo el mundo sabe que armarlas para la magnitud de poder derrumbar a Maduro está bien complicado. Mira, ya hizo que tú mencionas de las embarcaciones. Es interesante, yo me encontré con esta situación cuando hice la confiscación para el barco que fue hasta Nicaragua. Hay compañías que alquilan embarcaciones que a su vez se pueden superarrendar y hay una cadena de personas que están o de corporaciones en todo el mundo que pueden tener interés en una misma embarcación y esa embarcación sale, por ejemplo, en un país como Venezuela y compra la carga. Ahora, cuando se compra la carga, no tienen un comprador. Salen por ahí con esa embarcación y empiezan a recibir instrucciones. Mira, sigue para la tortola y cuando llegues allí, pues hay una persona que te va a recibir, que son unas personas que se dedican a bregar con los barcos cuando llegan. Y cuando llegan allí, le dicen, mira, vas a coger aquí más petróleo para tus máquinas, pero vas a seguir ahora para Sudáfrica. Y por ahí salen. O sea, estos marinos no saben a dónde finalmente van a pasar. Eso se llama arbitrage y ocurre todos los días del señor en la industria de los combustibles. Y eso pues te hace bien difícil tu traquear dónde finalmente llega ese producto, porque eventualmente hasta puede llegar a un sitio que lo vendas por tierra y se vaya después en camiones para otra jurisdicción. Así es. Y eso es, literalmente, lo que ocurre todos los días del señor en el mundo del combustible. Y por eso es que es tan complicado confiscarle el combustible a Irán, a Rusia, a Venezuela y a todos los otros países, ¿verdad? Porque es así de complejo, donde literalmente la carga, tú la coges y te dicen, tú ni siquiera sabes por dónde vas. De hecho, ha habido y hay casos, y lo leí los otros días en Bloomberg, que es un caso bien famoso, y estoy seguro que tú lo has visto, y con esto terminamos, donde salió el barco para Sudáfrica precisamente y de repente dicen, no, 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 para aquí no es para Turquía. Y llegó y arrancó para Turquía y se fue. Y a Dios que reparta suerte. Exacto. Muchas gracias. Por eso que esas tripulaciones, Jay, usualmente no se las puede acusar porque ellos son estadounidenses. Él y saben, eso es árbitra, eso es tú, arranca por ahí para abajo. De hecho, había un barco que venía para Puerto Rico a traer gas y de repente lo cogieron por allá, por Europa. Ah, sí. ¿Qué habrá pasado? Pues en Europa estaban pagando 50 pesos el millón de BTU y aquí estaba 11, pues. Mejor postor. Eso es así. Ese es el negocio. Muchas gracias, Osvaldo. Un placer.